Hola, soy Penélope Muñoz García del grado quinto del Colegio UNICAP. Hoy les voy a hablar sobre el sistema respiratorio. Funcionamiento del sistema respiratorio. Tejidos y órganos que lo componen. El sistema respiratorio es el encargado de extraer el oxígeno que alimenta las células del aire que respiramos. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. A este proceso se le llama respiración. Los pulmones son el órgano principal del sistema respiratorio. Sin embargo, también se necesitan muchos otros órganos para que ocurra el proceso de respiración. Aquí menciono algunos. Los órganos. La nariz, la boca, la laringe, la faringe, los pulmones y el diafragma. La nariz. Filtra en tibia y humedece el aire que se respira. Los vellos de la nariz y la mucosidad atrapan partículas en el aire y evitan que ingresen a los pulmones. La nariz es el órgano que tiene el sentido del olfato. La boca. La boca. La boca es un orificio que se encuentra en la parte inferior del rostro. Se conecta a la nariz a través de la faringe. Y también sirve de entrada del aire hacia los pulmones. La boca también es el inicio del aparato digestivo. La faringe. Tanto los alimentos como el aire pasan a través de la faringe. Detrás de la nariz está la faringe. La voz proviene de ahí. El aire de los pulmones pasa a través de tejidos delgados en la laringe y producen sonido. La laringe es conocida como la caja de voz. Los pulmones. Recogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los pulmones son los órganos más importantes de la respiración. El diafragma. Ayuda a coger y a llenar los pulmones de aire. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita. El diafragma es un músculo y está debajo de los pulmones. Importante. El tabaco o la contaminación pueden dañar el sistema respiratorio. Hacer deporte y respirar aire limpio es fundamental para cuidarlo. ¡A respirar bien! ¿Cómo ocurre la inhalación y la exhalación? Inhalación. La caja toráxica se expande y el diafragma se contrae. Para que los pulmones se llenen de aire. Exhalación. La caja toráxica se comprime y el diafragma se relaja para expulsar el aire. Que ya no necesita el cuerpo. ¿Cuáles son las enfermedades del sistema respiratorio y cómo prevenirlas? Acá nombro las más comunes. Resfriado. Enfermedad infecciosa, viral, leve. Afecta a todas las personas. Es altamente contagiosa causada por virus. Sinusitis. Es una respuesta inflamatoria a la mucosa de la nariz. La puede causar virus, bacterias o hongos. Asma. El 15% de la población sufre de asma. Consiste en el estrechamiento de las vías respiratorias. Neumonía. Infección de los pulmones causada por bacterias y virus. La bacteria más conocida es el neumococo. Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias. Aplicarse para evitar el frío. Tomar abundante agua, alimentación sana a base de carnes, verduras. Es refuerza el sistema inmune. Mantener al día las vacunas. Evitar contacto con fumadores y evitar el tabaco. Tener las manos limpias. En las manos se encuentran muchos gérmenes, bacterias y virus que permanecen vivos en las manos. Tapar boca y la nariz cuando va a cambiar de temperatura, principalmente en las mañanas y en las noches. Evitar contacto con personas enfermas de gripa. Gracias.